Mi vida no la quiere soltar, porque el Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque el Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. En Egipto esclavo fui de mi faraón, triste, muy triste estaba, mi corazón lloraba, hazme libre, Señor. Triste, muy triste estaba, mi corazón lloraba, hazme libre, Señor. Vibre, libre, tú me hiciste 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 libre, Señor. Fue cruce al faraón, sin figuras, fue cruce al faraón, y le dijo a ti, deja ir a mi pueblo para rendirle justo al dicho el Señor. Deja ir a mi cuerpo para bendirme, lo ha dicho el Señor Libre, libre, muy difícil, libre, muy difícil, libre, libre el Señor Libre, libre, muy difícil, libre, muy difícil, libre el Señor Para un tempuración, para un tempuración, no nos descoiré Dios envió diez plagas, de este año su espada nos dio la libertad Dios envió diez plagas, de este año su espada nos dio la libertad Libre, libre, muy difícil, libre, muy difícil, libre el Señor Libre, muy difícil, libre, muy difícil, libre el Señor Ahora que libre estoy, libre el Señor Ahora que libre estoy, libre para ti Quiero rendirte junto, quiero cantarte gloria, gloria a ti Señor Gloria, 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 aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya a ti Señor Fiebre, libre, muy difícil, libre el Señor Fiebre, libre, muy difícil, libre el Señor Argios Dice ¡Dice! Gracias. 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 ¡Listo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Y que te amo, Cristo está presente en mi corazón María está presente en mi corazón María está presente en mi corazón ¡Listo! ¡Fuerte! 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 Y que te amas, te amo, Cristo está presente en mi corazón María está presente en mi corazón Abre tu corazón a su vida y amor Abre tu corazón a su vida y amor ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!